Y si, ese soy yo, el men que conseguirá la nueva skin del tribunal en Free Fire, perdonen, perdonen, es que cada vez me falla más este emulador y no, no es mi PC, es el emulador cracks, pero habiendo SMI, BlueStack, Memo y infinidad de emuladores, sigo de perro necio en usar Nox Banda, es lo malo de ser fiel a algo a lo cabrón eh. Ahora si cracks, y si, ese soy yo, el men que conseguirá al tribu este loquito, que por un momento pues pensé que quitándole ese cabello, se parecía pues a Kratos de God of War, pero na hambre cracks, quedé decepcionado la verdad. ¿Bromeas? Es un papucho. Consiguiendo la lucky royal de diamante en Free Fire, más una partida loca y tiros locos con el milaneso Free Fire. ¿Quién yo? Si este video llega a más de 30 mil likes, compro una cámara y empiezo a sacar videos, pues no con mi cara, pero sí con mi persona bro. Se viene un cambio muy drástico al canal cracks, así que pues apoyen porque se viene con todo y vamos por todo con ese millón. Y es que bueno, salió esta super lucky royal de diamante, que la verdad a mí no me gusta mucho pues esta temática de skins, ¿no? Yo siendo sincero, esperaba más pues al tiburoncín que creo que ya salió en todas las regiones de Free Fire, pero menos en la de Latinoamérica. ¿Cómo es posible que no me quieran? Es lo que hay, ¿no? Tenemos que aguantarnos cracks. Pero milaneso, algo bueno tenía que traer pues esta skin, ¿no? Y es que milaguapos, por fin después de milenios, años, décadas, na mentira, han cambiado todas las recompensas de la lucky royal de diamante. La verdad son skins que ni conocía, puro rellenoski, algo sencillo, pero pues sí agradece, ¿no? Además de que trae un gorrito de conejito que se ve bastante facherito, la verdad. Hola panda rabbit, muy fresco te ves. Y es que bueno cracks, les voy a revelar un truco que ni Garena conoce cracks, ni los que crearon la lucky royal de diamantes en las sábanas, pero no le digan a nadie, ¿eh? Na mentira, vean este trucazo y compartanlo cracks. Arriba, abajo, arriba, abajo y hasta la última ruleta nos vamos y de nuevo para arriba, arriba hasta llegar a la lucky royal y 10 tiros de la ruleta le damos, papá. Como pueden ver, ha salido amarillo, mil aguapos, ¿qué creías que te estaba mintiendo o qué eso? Ahí está tu héroe. Bueno, bueno cracks, la neta el juego me dejó con la cara de payasito hermanitos, pero pues yo sabía que esto funcionaba, ¿no? ¡Esa es una maldita mentira y tú lo sabes! Pero pues ni Pepe, ¿no? Dejémonos de jaladas ya que pues me hizo emperrar esta vaina y dejen su mila like porque sí, si dejan su like, vamos a conseguir esta lucky royal de diamante, ¿eh? ¡No creo! Y bueno cracks, la skin conseguimos y es que la neta patineta casi se remamó Garena, debo de aceptarlo y me dirán, ¿por qué güey? ¿Y ahora de qué te vas a quejar? ¿Cómo carajos se les ocurre poner unas flechas del tamaño de mi titán, hermano? O sea, las flechas se ven bastante bien, no digo que estén feas, güey, al contrario, combinan perfectamente con la skin. Pero ¿por qué carajos a esta skin no se le oculta la mochila? O sea, mil aguapos, le pongo la mochila y las flechas estorban. O sea, encima de que no hay como que una mochila que cuadre con esta skin, la verdad, no se puede ocultar la mochila y esta pues se encima en las flechas y pues se ven feitas, ¿no? La verdad, las cosas como son. Pero en fin, las flechas se van a enojar porque siendo sincero van a estorbar, la skin fea se va a quedar, así que mejor a clasificatoria nos vamos a pelar antes de que me termine de emputar. Es un poeta. ¡Es un poeta! Y bueno cracks, estamos en clasificatoria con los panas, la verdad es que andamos buscando pues qué flor, ¿no? Que merengues Méndez, que por cierto les tengo que contar algo rapidín, una anécdota por ahí. El video de ayer que fue pues más que nada con la finalidad o alguna prueba pues una nueva sección en el canal, ha sido el video menos apoyado en toda la historia del canal, hermano. La verdad les voy a ser sincero, a mí este tipo de videos son los que más me divierten cracks porque pasan cosas imprevistas y la verdad sí tenía mucha fe y sobre todo muchas ganas de sacar más videos como estos porque a mí se me hacen güey divertidísimos, la verdad. Obviamente no son planeados como esos videos que suben todos planeados feos, no güey. Aquí todo lo que iba a salir pues iba a salir pues de verdad, ¿no? Pura calidad. Pero inclusive hasta ustedes me comentaban, ¿por qué caíste tan bajo? Y más cosas y yo así como de, ¿what the fuck hermano? Así que bueno, bueno, lo intentamos. Y pues al cliente lo que pide a cracks y a ustedes no les gusta y ese contenido no es apoyado, pues ni modo, ¿no? Puta güey, qué sad, yo sí tenía muchas ganas de hacer ese tipo de videos. Y es que vean, estaba tratando de revivir este crack pues a sus compas, ¿no? Pero que llegó de aguafiestas mil aguapos para que vean lo que se siente, ¿no? Pinche vato. Y es que neta que es re feo güey, estás bien Agustín Lara pues parando a la bandera, ¿no? Y llegan a fregar por atrás, güey, pinches vatos. Ah, pues el que llegó a fregar soy yo, ¿verdad? Chale. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Y peor aún, aquí estaba otro crack, pero pues a este crack sí de plano la neta le dolió porque sí era el único que quedaba. Imagínate tú bien feliz. ¡A huevo, mi compa nos va a parar! Pero pues puro pistache, así que perdón hermanito. Yo sé que tu misión pues era levantar a tus compas, pero pues así es la vida, güey, ¿no? Acostúmbrese a fallar de vez en cuando y levántese y vuelva a ganar puntos, bro. ¡Para ellos es muy fácil! Y es que bueno, íbamos rumbo a una escuadra que pues había llegado y al primer güey piso le había dado. Y es que el otro güey pues se me quería pelar, pero con mi escuadra se la va a pellizcar. ¡Ah, hombre, mira, guapo, la neta sí se terminó escapando este güey, pero pues igual tengo al Yara, ¿no? El Yara me respalda. Ahorita resuelve este crack y pues se sienta este güey de aquí adelante. ¡Chale, ya la cagué, ¿verdad? Nah, pues ni Pedro, mira, guapos, todo me sale mal. Tuve que meter francazos al caso porque si no pues se me jode este pedorro, ¿no? ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Y es que el tiempo pasaba y me topaba con este men que tenía más vida que mis esperanzas de vivir. Y encima de todo me chingaron la kill. Y hasta me sentaron por pinche hambres, ¿no? Pero pues ya después de todo me levantaron y al último güey sentamos. La neta ni pensé que iba a morir en corto este crack, pero se solucionó el business, ¿no? Solucionamos el pedo. Ni la guapos, si no conocían el francazo del zapito, se los voy a presentar, ¿eh? Aguado el atole, cracks, y vean este trucazo, bro. No, hombre, la neta me mamé con ese tiro, bro. Yo pensé que ni le iba a dar la verdad, pero pues bueno, ¿no? Llegamos al final de la partida, cracks. Y pues en lo que mis compas pues resuelven la partida, porque la neta ya ni quedan kills ya para que él haga la jalada, pues les voy a dejar un consejito, ¿no? Ahí por si les interesa. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Vayan a seguirme a Instagram. Comenten la última foto que subí, cracks, porque se van 3 XM8 evolutivas con todas las medallas, bro. O sea, todos los fragmentos. Así que aguado el atole porque se viene lo mejor de lo mejor. Es un sorteo, güey, que puta, güey. O sea, ¿quién no quiere una XM8 evolutiva al máximo nivel, güey? O sea, hasta yo, hermano, me formo. Así que recuerda irme a seguir a Instagram, darle like a la última foto y comentar. Así que atentos porque solamente tienen hasta el día de mañana. Y pues mucha suerte a todos, ¿eh? Que gane el más perrón y el más rapidín que llegue. ¡Oh, más despacio, velocista! Y bueno, la partida ganamos, la skin del Apache estrenamos y es así como nosotros nos vamos. Sin más cracks, pues no olviden dejar su mila like, seguirme en las redes sociales. Estamos subiendo video diario, güey. O sea, what the fuck, estoy loco, güey. Nah, mentira, me siento cansado, pero pues aquí seguimos dándole. Sin más, yo me despido y muchísimas gracias por darme la oportunidad de ver este video, ¿eh? Sígueme en las redes sociales, los links estarán en la descripción. Comparte con más mil aguapos y sin más, yo me despido. Yo soy Milaneso y nosotros nos estaremos viendo hasta una siguiente aventura. Mañana nos vemos, cracks, cuídense mucho y pues bueno, neta sí tenía muchas ganas de hacer más videos con esa sección, pero pues ni Pedro, ¿no? Mañana los veo, cracks, los jamo con mucho jamón y quesito. ¡Gracias!